Mujeres Católicas por el Derecho a Decidir brindó un informe sobre el comportamiento del mes de septiembre ante el índice de violencia, el cual revela que 10 mujeres y niñas fueron asesinadas, lo que demuestra que el índice va en incremento. Fueron 10 mujeres cruelmente con ese odio, esa misoginia en el cual esta cultura machista demostró en arrebatarle la vida. Si vemos bien esas dos niñas que cruelmente fueron asesinadas, la niña de 10 y de 12 años y luego otra niña. Terminamos en este mes con tres niñas cruelmente asesinadas como es la última niña de Matiguaz. Y en estos casos decimos si es realmente esta situación, nosotras las mujeres estamos demostrando como estamos en esta situación de inseguridad, con esta situación de violencia que cada día más está enlutando los hogares de Nicaragua. Nosotras estamos en contra de toda esta situación de violencia donde cada día... Flores agrega que en lo que va del año se contabilizan 61 femicidios. En el año 2019 cerramos con 63 femicidios y ahorita en lo que va del año ya estamos iniciando octubre, ya contabilizamos 61 porque el mes de octubre nos está cobrando un femicidio más. Resulta que esta situación de violencia lo que está es incrementando y está a cada día afectando la vida de las mujeres. Esto nos demuestra esa situación grave en el que las mujeres nos encontramos. Noticias 12, Darlin Péllez.